hola a todos sean bienvenidos a más de este episodio de alfa academy hoy vamos a hablar acerca de técnicas para decoración y log de aplicaciones mi nombre es fernández sato soy consultor de embarcadero para latinoamérica esta es la agenda de hoy vamos a comprender las principales opciones que tenemos para el debug de aplicaciones o sea los principales recursos las optimizaciones breakpoint es los call stacks variables locales watches aunque son muy útiles para comprender lo que está pasando en la aplicación obviamente algunas opciones avanzadas de breakpoints después hablemos de PA server que es una manera que le permite hacer debug y remoto y finalmente una técnica de log esto es una clase de firemonkey después hablamos más acerca de esto muy bien entonces empezando por las opciones que tenemos de proyectos lo que pasa que aquí en el project manager tenemos la opción de configurar el proyecto para 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 ejecución en modo de bug o en modo release y en la verdad esto en la verdad va a cambiar los los parámetros las configuraciones que están aquí en el project options entonces se pasamos aquí a la idea de rar esto es tal cual para delfio o c++ verdad se pasamos aquí para la idea que vemos es que para cada proyecto tenemos aquí el billy billy las configuraciones de billy esto son también individuales por plataforma o sea vamos mirar aquí aquí estamos en modo de bug entonces project options las opciones son por plataforma entonces tenemos aquí en modo de bug para windows de 32 bits como pueden ver tenemos aquí por ejemplo en la parte de compilación no tenemos la optimización activa porque obviamente necesitamos mirar a todas las variables tenemos aquí las informaciones de debug van todos ahí que vamos a nadir a los proyectos de seúl para los de bugs y todo más entonces si cambiamos esto aquí al modo release y volvemos a project options vemos que toda la configuración ya se cambió para optimización para modo release o sea no tenemos la información de debug tiene optimización y todo más entonces básicamente esta es la función que tiene aquí el billy configuration es posible también crear su propia configuración o sea si quieres por ejemplo tener un parámetro distinto o algo así en la configuración del proyecto usted va a poder crear aquí su configuración de 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 release de bug o por ejemplo la release de fernando entonces ahí tiene algunas opciones particulares ok pero este es lo estándar lo que ven con el producto entonces esto va a cambiar en la verdad la configuración de 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 la aplicación y optimizaciones para que permite o no hacer el deporte entonces esto es lo primero punto que tenemos que comprender bueno en términos de 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 en particular en especial la utilización de los break points hay algunos shortcuts algunas aquí opciones que nos permiten utilizando solamente el teclado hacer los procesos de bug entonces el esto solamente una revisión pero f9 para empezar la ejecutar la aplicación f8 para pasar a la próxima línea de código f7 para adentrar una función o una procedura f4 para pasar a ejecutar hasta la la cursor donde se está ubicado el cursor y aquí para f5 agregar o remover los break points entonces estos son los comandos básicos los shortcuts básicos para esto para la parte de break point bueno en el proceso de 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 hay algunas ventanas de aquí que son muy importantes entonces vamos a examinar cada una de ellas empezando por lo que es una ventana donde tenemos a las llamadas que que nos llevan ahí a una ubicación de la aplicación entonces por ejemplo no importa aquí obviamente estoy utilizando los proyectos los ejemplos del último episodio pero poco importa esto es tal cual para cualquier proyecto entonces déjeme tomar aquí este proyecto voy a pasar aquí para windows vamos a pasar a mode de bug entonces vamos de aquí a esta la configuración ya está entonces aquí vamos por ejemplo poner aquí el break point en esta esta procedura en esta procedura lo de partes y vamos a ejecutar la aplicación de la aplicación en modo de aquí ya la idea automáticamente va a hacer este este ajuste va a convertir la la configuración de la interfaz para el layout de debug entonces tiene aquí las principales ventanas y esto también es configurable obviamente si usted quiere cambiar este o crear otra configuración aquí en términos de visual de la idea pero si ejecutamos aquí esto solamente para para llegar aquí el break point entonces tenemos aquí el el local stack entonces local stack que nos apunta que estamos aquí en los load parts lo cual previamente tiene como como ejecución previa o sea desde este botón desde los speed 1 fue donde speed 1 donde se llamó a este método y así va sucesivamente entonces es posible comprender de dónde se ven y cómo llegamos a esta parte de los códigos ok entonces esto es el local stack otro interesante son las variables locales entonces aquí en los en esta variables locales déjenme poner el break point un poco abajo ahora aquí vamos seguir con la ejecución ok en las variables locales tenemos directamente aquí acceso a las variables los valores de variables que están declaradas aquí en este método entonces directamente aquí se puede mirar a estos valores no tiene que a utilizar los oaches o por ejemplo a el el control f7 donde se puede examinar a cualquier variable entonces aquí tenemos las variables locales y después tenemos los watch entonces los watch nos permiten poner aquí en esta ventana cualquier variable que se quiera examinar entonces ponemos aquí por ejemplo el botón derecho de bug ahí tiene adwatch o simplemente usted puede aquí agregar esto por drag drop aquí en esta ventana entonces vamos a pasar aquí a la línea siguiente entonces f8 y ahora vemos que aquí ya tiene el valor entonces esto le permite hacer la verificación la verificación la verificación de los valores de las variables en el proceso de bug esto es bueno cuando se intenta buscar como por un error lo que pasa y cosas así en la aplicación entonces estos son los principales los principales recursos aquí en términos visuales de la IDE para el proceso de debugging ok los breakpoints entonces obviamente los breakpoints lo más sencillo es poner aquí un breakpoint tal cual hicimos aquí en este proceso pero hay más los breakpoints le permite tener por ejemplo como una condición donde por ejemplo vamos a hacer vamos a imaginar que usted va a hacer una integración de un archivo texto de un proceso externo de un banco que sea que tiene mil líneas y hay un error que pasa casi cuando se está 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 al final del procesamiento por ejemplo en la línea 900 entonces usted no tiene que seguir línea a línea hasta encontrar el error entonces es posible tener aquí una condición cuando esta condición es verdadera es true el breakpoint va a parar ahí pero no va a parar en las otras ocasiones entonces esto es muy interesante vamos a probar aquí y es bastante útil en este proceso entonces déjeme interrumpir esto voy a poner un breakpoint aquí aquí tenemos un aquí tenemos un un proceso donde vamos a pasar por varias veces entonces tenemos aquí una variable de control este esta una y vamos aquí podemos poner un breakpoint por ejemplo exactamente aquí entonces me gustaría por ejemplo interrumpir el proceso aquí cuando el breakpoint cuando y tener el valor de 5 entonces aquí ya tenemos el breakpoint déjeme ejecutar previamente la aplicación server porque si no no vamos a tener datos para para llegar aquí a este proceso entonces voy a hacer la actualización de nuestro backend estos son los ejemplos del episodio anterior si usted no no lo vio por favor va a la playlist de academe y ahí tiene esto estos ejemplos son acerca de sincronización de datos utilizando un backend de debes a un backend de as a service déjeme 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 aquí ahí 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 está ahora sí una vez más ejecutamos el servidor voy a hacer aquí algunos updates para tener algo en la aplicación server server con las actualizaciones ok ya tenemos algunas líneas más de 5 entonces nuestro backend está actualizado tenemos datos para bajar aquí entonces esta aplicación cliente va a bajar los datos que actualizamos en la nube entonces obviamente vamos a llegar a este punto aquí donde está el break point entonces voy a ejecutar ah perdón no este pero vamos a ejecutar este uno entonces a la va tenemos aquí el break point bueno vamos a hacer una sincronización con esta fecha entonces sinc qué pasa es que seguimos el procesamiento pero ahora está aquí ah eh eh el break point ahora está activo entonces tenemos aquí la variable con los valores 5 solamente eh el proceso solamente ah se detenió aquí cuando tiene el valor de la condición ah que se pretende encontrar ah entonces ah son algunas opciones interesantes se puede utilizar también este pass count ah eh 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 esto es bastante útil en 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 el proceso de depuración de de una aplicación ah entonces hay todo con relación a este a este proceso a los break points ah o las propiedades de los break points ah muy bien déjame cerrar esto ah el debug remoto por PS Server entonces el PS Server ah es un servicio o un una aplicación que se puede ejecutar ah en Mac, Windows o Linux es que nos permite probar una aplicación en un sistema operativo distinto de donde se está ejecutando la aplicación eh eh obviamente podemos utilizar este recurso también en Windows entonces el PS Server le permite hacer debug remoto o incluso se puede utilizar para hacer debug local en Windows con algunas ventajas porque ello va a ser como una simulación como si la aplicación se estamos haciendo como si se eh nos permite probar como si hay como por ejemplo si tenemos ahí un 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 despliegue real de la aplicación ah entonces ah esto es bueno para encontrar algunos problemas ah pero también en Mac y también en en Linux en la verdad por ejemplo incluso para Android eh la IDE utiliza el PS Server en la verdad el PS Client que es responsable por hacer la la el despliegue de la aplicación en los dispositivos entonces es una herramienta que le permite eh el debug remoto ah entonces podemos ejecutar por ejemplo esto también en Windows no solamente ah en otra plataforma lo que nos permite por ejemplo hacer debug remoto en una aplicación ah que esté corriendo en un servidor o cosas así entonces aquí tenemos el PS Server él tiene un IP ah vamos aquí a esta aplicación y por ejemplo me gustaría ejecutar esta aplicación en modo Windows ah entonces déjeme cerrar esta pantalla ah aquí ah vamos coger esta aplicación en modo Windows vamos a hacer debug en modo Windows ah ah lo que tiene aquí de ventajen es que ah bueno dos cosas que me gustaría comentar primero que eh esto es importante cuando se está desarrollando una aplicación móvil eh obviamente se puede hacer debug en dispositivo todo más soportamos esto pero es claro que el debug en Windows es más ah 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 tiene una mejor performance ah entonces eh excepto por cuestiones por ejemplo cosas que tiene que probar sensores del dispositivo la la parte visual obviamente en algunos momentos te va a correr la aplicación en lo móvil para hacer los los ajustes finales pero toda la parte de reglas de negocio toda la parte de de infraestructura de aplicar de la aplicación es tal cual la misma ah porque la herramienta DERF es compatible entonces el código que se ejecuta en Windows es lo mismo código que se puede probar en las demás plataformas o sea eh una buena práctica para para una buena eh eh metodología para debug de aplicaciones especialmente móvil es probar todo que sea posible también en Windows entonces y para esto es importante tener por ejemplo cosas como ah las definiciones correctas por ejemplo de los perfis en este caso cuando estamos corriendo la aplicación en un entorno móvil en smartphone entonces estamos cambiando eh el perfis de la base de datos pero podemos aquí también ah asignar un perfis solamente para Windows o no no hacer nada como es aquí el ejemplo que estoy utilizando que básicamente vamos a utilizar la información que está aquí en tiempo de de la configuración de la componente en design Bueno entonces esto le permite probar la aplicación Windows Entonces, esto es bueno ah y Bueno voy a poner aquí break point ah i Aquí en la configuración de de la compilación para Win32 en las propiedades tenemos los profiler este profil nos permite ah apuntar al proceso de ejecución de la IDE que vamos a utilizar el PA server que está aquí en localhost en este puerto acá. Entonces obviamente el profiler está configurado aquí en options. Aquí tenemos la parte de profilers. Entonces tenemos el provisionamiento y lo profiler. Entonces esto podemos probar. Es nuestro PA server que está corriendo en windows localmente. Entonces, si ejecutamos la aplicación. El primero beneficio, la primera cosa que es buena cuando ejecutamos utilizando el PA server es que si vamos aquí a la carpeta donde está PA server. El mío está aquí en embarcadero PA server 19. Scratch Dirt, este profiler, esta aplicación. Aquí tenemos un despliegue de la aplicación. O sea, todas las dependencias de archivos. Entonces, la parte de Interface Lite, la base de datos, los archivos de Interface y todo más. Ya como un despliegue. Básicamente, si usted agarra esto, es lo que necesita enviar de la aplicación para un usuario, para un cliente. Entonces, después tiene, obviamente esto podríamos estar corriendo, ejecutando en un equipo remoto. Pero, de cualquier manera, ahí tiene el debug tal cual. Pero, estamos haciendo uso de nuestro PA server. Ok. Entonces, esto acerca de la utilización de PA server también en Windows para el debug de la aplicación. Ok. Muy bien. Otro recurso que es muy interesante. Esta clase, este log.d, que está, aquí tenemos toda la documentación. En este momento, esto está disponible para FireMonkey. Entonces, ¿por qué en este momento? Porque hay un un, 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 un pedido, ¿no? Una solicitud de mejoría para, para que esto pase desde FireMonkey para la RTL. O sea, para que esté disponible también para la aplicación BCL, ¿ah? Y, esta, esta clase, este, esta infraestructura aquí de log, ¿ah? Que es parte de FireMonkey, le permite enviar mensajes a herramientas de debug, ¿ah? Entonces, él va a hacer lo output para una herramienta y herramienta que esté conectada y, 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 ah, a lo dispositivo o a la aplicación que esté ejecutando. Entonces, podemos enviar estas mensajes de manera, ah, externamente, sea para el debug de Windows, sea para un debug, por ejemplo, de una aplicación corriendo en, en el dispositivo de Android, ¿ah? Entonces, este log.d, ¿ah? O esta clase, es una clase, eh, donde tiene algunos métodos, ¿ah? Está en el FireMonkey Types, FMX Types. Y tenemos aquí, d, log.d, log.d, es que, es lo debug, ¿ah? Entonces, él va a enviar una mensaje a lo event log. ¿ah? Y ahí, a cada una de las plataformas, tiene una manera de, de mirar a estas mensajes, a, 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 de manera externa a la IT, ¿ah? Entonces, esto es bastante interesante cuando quieres comprender lo que está pasando en un dispositivo o en un equipo de un cliente, ¿ah? Hay más de una forma, hay más de una manera de mirar a las mensajes, a las mensajes que vamos a enviar por log.d, ¿ah? Entonces, ah, déjenme mostrarles algo aquí. Cerrar esta aplicación. Volvemos aquí a este client, ¿ah? Entonces, ah, volvemos aquí. Y, aquí, en esta aplicación, en muchas partes, tenemos ahora el login.d. Entonces, si vamos aquí, ah, por ejemplo, aquí. ¿ah? Empezando con el proceso de sincronización. Cargando las actualizaciones tan pendientes, ¿ah? Después, aquí tenemos, ah, intentando hacer el update. Y ahí tenemos el valor de la instrucción de update. Aquí, el valor de la variable de insert, de la instrucción, de los comandos de insert, ¿ah? Entonces, estamos enviando todo esto a, 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 para la aplicación del login. Para el output del login, ¿ah? Lo cual podemos mirar directamente la ID, obviamente, ¿ah? En el log window, ¿ah? Pero, ah, en la ventana de event log. Pero, ah, en la ventana de event log. Pero, ah, lo más interesante es hacerlo por una aplicación externa, ¿ah? Entonces, aquí, por ejemplo, si hay un error, ah, los, lo total de, de los registros que, de los, que, 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 que fueron, que lo actualizamos en la aplicación cliente, ah, todos que fueron sincronizados debidamente, ah, o sea, un error, y todo más. Entonces, estamos utilizando la clase de log ID. Entonces, vamos a comprender cómo esto nos ayuda, ¿ah? Podríamos tener, ah, ah, hay aquí algunas herramientas, ¿ah? Eh, después hablamos, hablamos de este es uno, pero, eh, déjame enfocar aquí, en esta parte, de tenerlo de bug remoto. Entonces, en Windows, hay aquí una herramienta de Microsoft, que es free, ¿ah? Ah, ah, ¿qué pasa? Aquí es que no está. Este de bug view, es decir, internos, ¿ah? No sé, se cambió, se cambió algo, aquí está. Ah, esta es una aplicación para Windows, ah, que nos permite, ah, tener un debug, ah, en temporal de la aplicación. O sea, nos permite capturar los mensajes, todas las mensajes de debug de la aplicación. Y tenemos, también, por ejemplo, para Android, ah, el monitor, ah, el monitor, ah, el monitor es parte de los SDK de Android. Entonces, usted ya tiene ello debidamente instalado, porque es parte de los SDK de Android, ah, Entonces, vamos a utilizar los dos, en este caso, en esta aplicación, ah, Voy a poner aquí un breakpoint, ah, exactamente aquí, porque no vamos a ejecutar el comité, para nos dar la oportunidad de hacerlo más de una vez. Ah, con los mismos datos, ¿no? Entonces, ah, tenemos la aplicación cliente, el modo debug, vamos a ejecutar inicialmente, en la EWIN32, ah, De esta, en este caso, ah, ya está bien, aquí, ah, entonces, ah, no importa, en este caso del log.d, si usted está ejecutando el modo debug o no, ah, él va a enviar las mensajes a los debug, ok, a la, a la interfaz de debug o, a la interfaz de event log, ah, entonces, ejecutamos aquí la aplicación, una vez, déjeme cargar el debug view, entonces, inicialmente Windows, ah, yo tengo acá, en esta carpeta, ya bajé, ya bajé el debug view, entonces, aquí, podemos ejecutar, ah, ah, y ahí, déjeme, ahí va a ser la captura de, de WIN32, ok, entonces, vamos a hacer la sincronización, mira, aquí, aquí, ya tenemos los mensajes de la aplicación, ok, ah, está la cantidad de registros que se actualizó, ok, ah, entonces, tenemos aquí todos los detalles, todo lo que enviamos para debug está aquí, y usted tiene el valor de las variables, de los insertes, update, entonces, se puede hacer una verificación, si hay algún problema, eh, incluso, se está ejecutando la aplicación en los clientes, ah, yo sé, esto es bastante interesante, podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con la aplicación, eh, ejecutando, corriendo en Android, yo sé, voy a cerrar aquí el debug view, ah, eh, al final de las, acabamos por, por hacer el commit, entonces, voy a ejecutar aquí, una vez más, nuestro server, para, entonces, a, mh, tener una vez más datos para, para hacer la, sincronización, muy bien, entonces, ya tenemos otros cambios en los datos, así, tenemos datos para sincronización, entonces, voy a agarrar aquí otra vez la aplicación cliente, vamos ahora déjeme conectar aquí el dispositivo de Android muy bien aquí tenemos Android ok vamos pasar aquí compilación Android modo release en el dispositivo entonces voy a enviar la aplicación para el dispositivo de Android mientras tanto déjeme cargar aquí nuestro reflector para que sea posible compartir la pantalla de los devices del dispositivo tenemos reflector vamos también cargar aquí el monitor de Android entonces aquí en la carpeta de los SDK de Android tenemos aquí en Tools monitor entonces vamos a ejecutar daré algunos segundos para cargar déjeme compartir aquí la pantalla de nuestro dispositivo entonces que es de nuestro dispositivo de Android de Android de Android de Android de Android Ahora sí lo tenemos, entonces aquí tenemos el device de Android, aquí tenemos la aplicación ya en ejecución. Aquí tenemos nuestro monitor de Android, esto está capturando todo lo que pasa con el dispositivo, porque obviamente cuando ejecutamos con la opción aquí, con el device conectado al puerto USB, estamos con el ADB activo, que es parte de SDK, entonces él está capturando todo lo que pasa. Déjenme preparar todo aquí. Aquí tenemos la aplicación, entonces vamos a ejecutar. Aquí está el monitor, voy a pasar a la aplicación, vamos a empezar aquí la ejecución y volvemos para ver lo que pasa aquí en el monitor. Entonces empezamos con la sincronización. Aquí en el logget tenemos, déjenme hacer un filtro, porque esto va a tornar sencillo la visualización, no solamente de que son del proceso de esta aplicación en particular. Ok. Entonces aquí el nombre de la aplicación es BaseClient. Ok. Entonces aquí tenemos el log, tal cual vimos en Windows, pero con la aplicación en ejecución en Android. Entonces ejecutamos con la aplicación en el dispositivo y ahí capturamos aquí el log de todo lo que está pasando con la aplicación. Ok. Entonces esto también es bastante interesante porque se puede utilizar en cualquier parte, se puede utilizar incluso si no está, si usted no está corriendo DELF en este, en esta, en este equipo. Ok. Entonces dos opciones, una para Android y otra el de Bonifield para Windows. Ok. Muy bien. Entonces aquí me gustaría solamente comentar algunas otras opciones. Entonces, estos dos, RISE, este CodeSight y LockTime, son parte de la herramienta. Hay una versión express, una versión estándar de estos productos disponibles en Logatit. Entonces este CodeSight le permite también hacer debug remoto, hacer la captura de logs, en la verdad, remotamente, enviar los logs desde su aplicación. Y LockTime le permite hacer profiler, o sea, mirar en más detalles los tiempos de execución de cada uno de los métodos, cosas así. Pero hay otros. Por ejemplo, SmartSpec, de Glock, que es muy bueno. Tiene una herramienta de log, que es open source, es una clase de log también, de Daniel TT, también es bastante interesante. Le permite hacer algo parecido, similar a los LogD. Y ahí ya hablamos de lo de WebView y de los monitor de Android. Ok. Muy bien. Con esto, tenemos aquí documentación. Entonces, esto más acerca de las opciones de Debuggy, PA Server, PA Client y todo más. Aquí documentación de Loggy.d. Algunos blogs con más detalles acerca de Debug. Y con esto llegamos al final de más este episodio de F Academy. También me gustaría agradecerles la presencia. Tenemos ahora una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Por favor, síguenos en Embarcador Lata en Facebook. Y aquí están mis datos para contacto en Twitter y correo. Ok. Muchas gracias y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas. ¡Gracias!